Hola, bienvenido a esta meditación. Es un ejercicio guiado con un audio para calmar tus pensamientos, relajar tu mente, dejar de pensar y aumentar tu intuición. Al calmar tu mente, comienza a despertar tu tercer ojo. Ponte cómodo, haz una respiración profunda y relájate completamente. Suelta todas las tensiones de tu cuerpo. Ponte cómodo. Ahora imagina un río. Este río tiene las aguas cristalinas más puras que hayas visto. Frente a ti hay un lienzo completamente blanco cerca de este río. Cuando un pensamiento te invada, este pensamiento se va a plasmar en este lienzo blanco. Está recién pintado, recién impreso por ti. Lo que vas a hacer a continuación es sumergir el lienzo blanco dentro del río. El pensamiento se limpiará. El lienzo quedará de nuevo en blanco y toda la pintura se la llevará el río. Después de esto, volverás a concentrarte en tu respiración. Después de esto, volverás a concentrarte en tu respiración. Poco a poco, tus pensamientos comenzarán a calmarse cada vez más hasta que cesen por completo. Quizá necesites varias sesiones para esto. Puedes repetir esta meditación. También voy a dejar música muy suave para que comiences tu concentración en la respiración. También en este audio, en ciertos puntos voy a agregar la palabra silencio. Silencio. Cuando la escuches, vas a calmar tu mente, dejar de pensar, concentrarte en el presente, tu respiración. Cada vez que escuches la palabra silencio. Bien. Ahora, quiero que te enfoques en tu respiración. Pon toda tu atención en tu respiración. Dale energía a esta atención. A continuación, te dejaré con tus pensamientos. ¿Estás listo? Comencemos una práctica. Comencemos una práctica. Bastante. Gracias por ver el video. Silencio. 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 ¡Gracias! 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 Silencio 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 ¡Gracias! 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 Silencio. 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 ¡Gracias! 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 Silencio 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 Silencio. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Silencio. 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 Amén. 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 Silencio. 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 Silencio.